Damas y caballeros, los jueces están listos, los peleadores están listos, esta es la pelea super estelar de la noche. Está pactada a tres rounds de cinco minutos cada uno, el peso super welter, pero antes de comenzar, peleando del esquina azul, un especialista en boxeo y jiu-jitsu brasileño, con un récord profesional de cuatro victorias por tres derrotas, representando al Team Undisputed, de San Diego, California, Estados Unidos. Damas y caballeros, fuerte el aplauso. Alíso, el campeón, peleando del esquina azul, un especialista en kickboxing y jiu-jitsu brasileño, su récord profesional, quince victorias por cinco derrotas, representando al Entran Gym, de Tijuana Baja Califón todos y compañeros con ustedes el campeón de Ultimate World Challenge Akba el caballero Arre 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 y por esto me vean el internacional Luis Luján ya han leído las reglas en el conterino los pedes de todo el tiempo buena suerte a los dos bueno ya vamos a dar inicio el campeón de la batalla Akba el caballero Arre el campeón Welter Ultimate World Challenge México está en contra de la reja él trae el típico color tricolor en sus pantalones y el blanco con vivos en negro es el de Matt Lagler quien tiene ya en contra de la lona a su oponente Arre Arre cruzar la guardia buscando cerrar esas piernas cruzarlas para que no pueda este poderoso luchador norteamericano castigarlo demasiado también hay que estar atentos que Arre trata de amarrar uno de sus brazos me refiero a los de Lagler y después de esto conectarle con algunos golpes al rostro sin embargo es en estos momentos Lagler que ha logrado conectar algunos de sus embates y ahora con el hombro tratando de castigar el rostro del campeón Welter de Ultimate World Challenge México Akbar el caballero Arreola peleador del entran vale todo Jim quien es muy ducho en esto de las subiciones y desde su espalda puede sacarse un triángulo una palanca al brazo o cualquier otra cosa de la chistera así es sin embargo ahorita el norteamericano es quien está metiendo mayor presión ahí tenía un codo sobre la garganta del mexicano ahora es sujetar a sus brazos por parte del caballero Arreola quien desde la lona trata de pegar algunos codos algunos golpes sobre los oídos del agro para tratar de sacarle el equilibrio y poder conseguir una mejor posición si hacer alguna transición sacarle un poco de quicio también no más que nada es eso desesperarlo porque ese tipo de golpes en realidad pues no están conectando de manera contundente cuidado que ahí se está agarrando un poco de la reja de rola ahora si ya solamente se está empujando con la pierna y buscaba una transición para elevar la guardia quizá de ahí mover la cadera y sujetarlo con una palanca al brazo armando un triángulo pero en el red Luis Cobian dice que esto regresa de pie el combate luego de que el agro había llevado esto muy fácil a la lona y nuevamente le atrapa una patada a Acquard el caballero Arreola y lo está llevando a el piso ahora nuevamente este luchador norteamericano nos demuestra por qué los peleadores que vienen entre lados de la Ambispirit y de otros equipos traen muy buen antecedente de lucha amateur y con esto pueden estar derivando prácticamente a placer a los peleadores mexicanos si bien Acquard estaba disparando esa patada pues se la sujetaron y de ahí inmediatamente lo llevaron a la lona es una estrategia entonces sería la de Arreola estar disparando ese tipo de patadas si así es o imprimirles mucha mayor velocidad sin embargo por el momento lo que vamos a ver a lo largo de la batalla va a ser a una clágrina tateando de derribar a su oponente llevándolo a la lona cuando ahora Acquard Arreola consiga una mejor posición ahí tratando de atrapar uno de los brazos del arno está tomándole la espalda y de aquí tratará de sujetarlo de alguna manera sin embargo ya está muy alto ha perdido un poco la posición tratará de cerrar un triángulo en una posición un poco ortodoxa y aprovecha para conectar algunos golpes de codo sobre todo aquí está tratando de amarrar con estos triángulos luchando a Lackler cortar la situación y sobre todo también evitar que Lackler le quede en una mejor posición trata de cerrar todo esto Acquard Arreola con algunos golpes y codos al rostro del norteamericano está presionándolo vamos a ver si es que Lackler se puede salir y bien lo habéis dicho Miguel Lackler y de todas formas iba a estar encima de Arreola aunque ahora en una posición precaria si así es no es favorable para él cuando hubiera gente estaba gritando Tijuana Tijuana apoyando al local al de casa para que mejorara su accionar para tratarle de dar ánimo y ahí sigue Arreola dando unos golpes hacia la cara de su oponente se sujeta ilegalmente de la reja ahí el refri se percata de eso sin embargo está tratando de imprimir mayor presión con su pierna y al estar torciendo de esa manera las piernas cerrándolas cruzándolas en esta manera de triángulo se está tratando de acomodar mejor Akbar pero también está prestando un poco la estamina el tanque de gas que tiene y bueno eso siempre resulta interesante en una pelea en una pelea que se puede ir a la larga donde está tratando de sujetar muy bien a Lachler que ya lo vemos está entregando uno de sus brazos tratando de salirse con el otro y aquí es donde Arreola muy ducho buscará prenderlo de cualquier manera sin embargo Lachler ahora que ha salido de esa posición donde lo estaban apresionando pues bueno regresa a lo ya conocido estar dentro de la guardia de Arreola y Akbar a pues bueno cruzar las piernas recibir al solconente y esperar que termine este primer rondillo se cierran las puertas de la caula y comienza el segundo rondillo Max Laglock con los pantalonetas en blanco y en negro recibe esa partida y tira nuevamente Akbar Arreola este peleador titulanense del entrambaletoy y tiene que dejar los pantalones en los colores de la bandera mexicana y otra vez Akbar Arreola tirando esa patada al inicio del round y Matt Lagler que lo derriba y ya lo vemos como todos los nuevos ese sería el que estaría buscando el norteamericano y el que estaría comenzando en el norteamericano Akbar Arreola nuevamente con esos golpes a los sobrinos pero no se le está viendo un charo de fuerza mientras que Lagler está atacando con el hombro hacia ese puniente de hecho que los golpes de la vida no son defensivos son una manera de estar atacando y ahí Vipiero Aguara ha estado evitando la mayoría del castigo del agro son pocos los golpes con chiste que le ha estado conectando Lagler al mexicano sin embargo que bueno esto se trata también de que él está terminando donde se lleva a cabo la pelea al estar derribando a su ponente ahora sí está conectando con ese hombro con cualquier parte de su fuerza que pueda trata de golpear Matt Lagler a Aguara y a Larissa sí está poniendo en una posición peligrosa porque Aguara podría encerrar sus piernas y calarlas a una guardia alta y ahí tratar de hacer una transición quizá para una palanca de brazo son sobre todo los dos movimientos que están más sencillos de realizarse y digo sencillos claro respetando la dificultad de ejecución que esto refiere a decirlo me refiero a que de repente al tornar el brazo en ciertas posiciones ya no se está complicado cuando otra vez dispara ahora la combinación de rodillas empatada a Cuara Rola no va a ir inmediato a la lona lo llevan en contra de la red y aquí es una Matt Lagler lo va a cargar y ahora sí lo está llevando a la lona tres veces han tirado esa patada Miguel tres veces lo han tirado a la red es que la realidad debería de plantear su estrategia de nuevo buscar de qué forma hacerle daño en la unidad del arma pero todo lo está conseguiendo por lo menos cuando se encuentra en el piso la estrategia ha sido bastante errada si bien ahora trató de girar un poco al lado para amarrarlo pues no puede hacerse meterectivo y en la lona aquí podemos ver que si bien Acquard otra vez está con su espalda besando al piso está tratando de instalar un golpe en la lona y eso hace que en esta ocasión el referente les determine que reinicien de pie y otra vez nuevamente esa patada de robo pero ahora es quien es el señor a la lona a su oponente sin embargo en ese objetivo robo consigue tener la mejor posición si sin día alguna buscó ahora si la transición ya lo había cantado con dos, tres, cuatro veces tirar esa patada y que el árbol se le estaba cachando quizá también es estrategia por parte del caballero Acquard Arreola que le atrapen esa patada y que lo procuren llevar a la lona para tener una transición y él cae el chino es igual nada más que no se lo concedió en este momento Acquard con su mano izquierda ha estado dado unas palmatadas a la vez a un hilo de ese oponente de Matt Ladler norteamericano que nuevamente sigue en la posición superior de aquí de todas formas hay conmigo porque Acquard en cualquier momento puede sacarse algo de la chistera una simisión sin embargo pues Ladler está en una posición muy favorable para él si le preguntas todas las el plan de batalla idóneo de este luchador norteamericano pues era eso estar ahí arribando constantemente a Riola y de ahí generar una transición sin embargo es Acquard el que ahora está jalando una palanca al brazo y parece que va a rendirse si ya lo hace Matt Ladler no lo haces resistido por algunos segundos la presión fue suficiente y Acquard Arriola ya lo decíamos en cualquier momento saca el conejo del sombrero y lo hace ha parecido la magia del chiquizu Acquard Arriola nos demuestra porque es el campeón de las 770 libras el último para el Chávez México ojo porque este brazo de Matt Ladler yo vi que estaba bastante mal la decisión oficial el ganador por su misión a los 4 minutos con 7 segundos del segundo round y todavía campeón de los pesos Walter The Ultimate World Challenge de El Town Team de Tijuana Vaya California California Akbar El Caballero Arreol De igual forma también fuerte aplauso para Matt Ladler de San Diego California un digno contendiente esta noche La 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 Quedera